sean bienvenidos nuevamente a este nuevo vídeo de su canal alejandro novedades tv como siempre encantadísimo estar nuevamente con todos ustedes antes de empezar con el siguiente vídeo te invito a que si este nuevo vídeo de tu agrado puedes regalarme un inmenso le puedes suscribirte y compartirlo sin más empezamos cuando el día de ayer subí un vídeo acerca de la salud de andrés garcía pero la estimosamente tuve que borrar o eliminar los vídeos tanto en facebook como youtube porque en facebook pues el señor me bloqueó el vídeo entonces tuve que tomar medidas para que mi canal no se había afectado pues obviamente con una amonestación de youtube entonces en resumidas cuentas pues el señor andrés garcía al costado de su hijo leonardo garcía pues estaba comunicando que se había sometido a una transpusión de sangre y que había salido muy bien y que obviamente pues había recibido saludos de mucha gente de china y mucha gente seguramente que lo estima y lo admira y en vista de todo eso pues lo importante es que el señor está bien al lado de sus seres queridos y si este vídeo te ha gustado no te olvides suscribirte compartirlo y regalarme un inmenso like y más hasta el próximo vídeo no te olvides suscribirte al canal